Vamos a agarrar Marcelo Fernández, 0-5 en el segundo set contra Lorenzato, master de secta. Bueno, me parece que fue buena bola, se quedó mirando más el pique que la regueta. 15-0. 15-0. 15-0. Qué pegada al cuerpo le fue. 30-0. 30 iguales. 30-0, perdón. Gracias. Ancha por poquito la pelota. 15-0. 30-0. 15-0. Devolución directa a la red. 30 iguales. 15-0. 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 16-0. doble falta en que momento viene señores primer match point a favor del orden sato 40 iguales siguen jugando un rato más no, el game, perdón de Marcelo 5 a 1 va a sacar para partido el orden sato informó de la cancha número 3 de teléfono para circuito tenis Felipe Lugones